Buenas tardes Hemos cogido la italiana porque no nos podían coger en español porque si no nos separaban Entonces hemos dicho, no pasa nada vemos Malta con nuestro italiano inventado y lo que entendamos y lo que busquemos por Wikipedia Así que así es Así estamos Novedades Novedades, de repente ha venido la chica de español y ha dicho Oye, os voy a dar mi canal de español porque tengo franceses y ellos prefieren italiano y yo pues no problema mucho mejor así que ya tenemos el canal en español Nuestras amigas rusas que viven en Alicante que son del club también, que nos las hemos encontrado por aquí, y por aquí tenemos a Josevi Ciao tutti Hey Italiano Sí, tiene toda la cara de italiano Tiene toda la cara Hey mambo, mambo italiano Tiene toda la cara de italiano Tiene toda la cara de italiano Bueno, lo que estamos viendo por aquí detrás es la entrada pero en la Segunda Guerra Mundial fue súper bombardeada y como que ya no queda esa esencia así que bueno la han hecho así y estas dos partes de ahí que veis representan dos espadas para dar la bienvenida aquí a la ciudad así que bueno, aquí estamos conociendo un poquito que es la baleta Bueno, ahora estamos aquí en la estrada estreta toda esta calle que cruza por aquí es la más estrecha y era súper bueno para todos los caballeros porque era una calle toda recta que cruza toda la ciudad entonces estaba muy bien porque encima da mucha sombra y se cruzaban los caballeros de aquí para allá, de allá para acá con sombrita, bien fresquitos un dato curioso que estáis viendo ahora mismo esas ventanas que tienen esa forma curvada es porque antiguamente las señoras se ponían ahí con sus vestidos todos anchos para poder charlar mientras pues con las vecinas leer cualquier cosa y pasar el rato ahí así que les llaman ventanas embarazadas pero ahora actualmente si lo ponen en las fachadas es simplemente por adorno Por aquí tenemos la Biblioteca Nacional el monumento es la Reina Victoria y si veis estas imágenes estáis viendo que se desplazó el monumento está desplazado y es porque cayó una bomba ahí y se desplazó dos centímetros pero ahí sigue la Reina ni se movió Un dato curioso de Malta es que solamente tiene una universidad pero el gobierno paga a los estudiantes además de ser gratuita el gobierno paga a los estudiantes 120 euros mensuales y con eso incentivan a que después se queden aquí en Malta a trabajar Malta fue de los romanos también fue de los moros después fue corona de Aragón después Napoleón estuvo aquí dos años hasta que finalmente colonia británica y por eso también podemos ver que conducen por la izquierda y podemos ver también cabinas telefónicas las típicas cabinas británicas En Malta solamente hay un 4% de paro incluyendo ahora en el momento Covid y están dando el gobierno una ayuda de 800 euros mensuales a todas las personas que han estado en paro y que ahora están incorporándose a los trabajos y creo recordar que es hasta marzo del próximo año o sea que están ayudando a toda la población ya estamos de vuelta al crucero ya nos han recogido la verdad es que me ha gustado un montón esta excursión porque yo ya había estado en Malta pero obviamente no tenía toda esta información que te dan en apenas dos horas pero o sea un montón de hechos históricos del país y me ha gustado mucho mucho así que recomiendo que sí que la excursión es tan genial por el hecho de que tienes información que no tendrías si no fuese con una guía turística bueno, bueno, mirad mirad a quien tenemos aquí detrás es grandiosa es enorme este barco luego os daré datos otro vídeo, eh mejor lo dejamos para otro vídeo otro vídeo con todos los datos del monstruito bueno y ahora ya vamos a entrar en el barco de nuevo super importante que esto nunca se te olvide y que nunca lo pierdas porque si no no vas a poder entrar en el barco y te vas a quedar en tierra el señor Rapuba es él el inigualable Rapuba el señor el señor chas que hace chas y aparece a tu lado por aquí tenemos más gente espérate que te enfoque ahora yeah comiendo, eh y aquí está pechando por aquí el señorete cortea que pasa momentazo estamos dejando malta señores la valeta por ahí tenemos un fuerte por allá tenemos otro fuerte y por allá vamos a tener el otro fuerte o sea es brutal nos ponen Andrea Bocheri y después suavemente de Elvis Crespo que quiero sentir tus labios besando otra vez suavemente 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 besa 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 ven, bota aquí sí porque pareciste sale el hombre acércate te vas a acercar qué bonito a lo mejor si subes o tal cambia la luz aquí sabe más clarito paleta está